Put up the fire, put up the fire Put up the fire, put up the fire Put up the fire, put up the fire Pero los chicos no lloran, solo saben jugar Con las chicas que lloran y los quieren cambiar Y yo me siento una boda, perdiendo las horas Pensando que tú no eres igual Pero los chicos no lloran, solo saben jugar Con las chicas que lloran y los quieren cambiar Pensé que ni en broma me dejé yo sola Pero está claro que yo soy una más de las chicas que lloran Heiko, Heiko Un amor tan maco Heiko Heiko Tan maco y cor Esto no se ha acabado Tus estrellas ya no brillan Mi galaxia se ha apagado Y es que como tú me miras Nadie más me habrá mirado Y yo no quiero ir al cielo Si tú no brillas al lado Porque como tú me miras Nadie más me habrá mirado Tus estrellas ya no brillan Y eso lo valora Tú, solamente tú Me quitas la solitud Enamorándome Y yo aquí en superman Te quiero, te extraño de mar No me hagas tanto daño Que no soy superman Hay quien me mandaría a volverme a enamorar Si siempre que lo intento termino superman Te quiero, te extraño de mar No te vayas muy lejos que yo no sé volar Yo, que soy de Estés Fila campane Fila campane Siento que arde Siento que arde Que más suave Siento que arde Aburrame Y ya está aquí Las endorfinas como corren en mi esquina Me queman, me engañas Esto se acaba aquí Y unir mi alma en una con las olas del amor Lucha contra tormentas Que se libran dentro de mí Y unirme a la pura Pero si te parezco hoy Gritarle al viento Que ahora sé quién soy Cuando tú estás Autografista Me echa una mirada Y me he sentido satispa Ni no puedo explicar Te pone arriba Quiero dejar todo y que nadie nos escriba Y si me levanta Rompo la pared Que mamó la tienta Una y otra vez Y si mañana me olvido Júreme que estarás conmigo Es mi homenaje El espejo es mi paisaje Siempre necesito un masaje Me gustan los sombres de traje Que me lleve en el equipaje Y no la puedo evitar Rompo la pared Rompo la pared ¡Suscríbete al canal!